Estamos con Franco Chareta, vocal activo de lo que es la Fundación Deportes Río Cuarto. Ante todo, Franco, gracias por recibirnos. Y como una primera pregunta, modo resumen también, se vienen actividades de lo que va a ser la temporada de verano 2023-2024. ¿Cómo estás? Johnny, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido siempre a Centro 11, un lugar para el ciudadano de Río Cuarto y de la zona que quiero venir. La verdad que es un espacio físico que está impecable. Vienen las colonias de verano, arrancan las colonias de verano. Pilatón número 1, pilatón número 2, en los pilatones municipales, estamos recibiendo desde el 4 de diciembre, ya las inscripciones para los chicos que quieran utilizarlos. De 4 a 13 años pueden utilizar, llevar en la inscripción, ir a la presencial, tiene que ser, tienen que ir a inscribirse ahí. Y ya a partir del martes 2 de enero empiezan a utilizar esos servicios, que la verdad que otros espacios físicos que hemos recuperado y que están pedagísimos para aprovecharlos. ¿Qué significa, Franco, para vos, ya siendo parte activa de la fundación del verano, que forma parte también de Río Cuarto, y esta posibilidad de que los riocuartenses puedan disfrutar de las diferentes alternativas? La verdad que es un privilegio poder recibirlos, brindarles ese servicio en un espacio donde hay mucha contención, donde los profesionales son competentes. Hoy trabajamos con una staff de aproximadamente 70 personas en las colonias, y la verdad que es para aprovechar porque tenemos ese espacio físico para disfrutarlo. Es por la mañana, eso también para remarcar, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, con la participación de niños, de adultos mayores, y con el deporte adaptado también, que lo utilizamos para que tengan ese espacio de esparcimiento y que puedan utilizar en el verano lo que son los piletones. Bueno, y teniendo en cuenta también la temporada de verano que acabamos de hablar, todavía están abiertas las inscripciones para las becas, es así hasta el 29 de diciembre, para aquellos deportistas que quieran formar parte o quieran tenerlo en cuenta, tienen tiempo todavía de poder anotarse y poder ponerse en contacto. Sí, así es. Vamos a favorecer con becas a los deportistas locales, que de hecho ya se vienen sucediendo hace varios años, y el año que viene tenemos la intención de subir esa cantidad de becados, de los tenemos de 78 becados que tenemos este año, se van los 90 becados, con la posibilidad de hacerlo en 12 meses, que sea la beca anual, entonces es un detalle no menor para aquellos deportistas que necesiten la beca, presentando todos los antecedentes deportivos 2023, vía web, eso también es para marcarlo, tienen que presentarlo vía web, deportesriocuarto.gov.ar, y a partir de ahí empezamos a hacer la evaluación con el Consejo de la Fundación para evaluar quiénes son los destinatarios de estas becas, que vuelvo a repetir, a partir de marzo empiezan a cobrar, con un retroactivo de enero y febrero durante todo el año. Bueno, una gran alternativa entonces para aquellos que se quieran sumar a estas becas, que todavía hay tiempo. Por último, preguntarte sobre los encuentros intergimnasios que se estuvieron desarrollando en este año, qué balance podés hacer, y seguramente preguntarte por lo que se viene para el próximo año. La verdad que es muy positivo, la verdad que fue un lujo también brindarles este espacio, porque la gente que no conocía, muchos gimnasios que no habíamos podido llegar y que hoy pertenecieron a estos torneos, conocieron lo que es Centro Once, las canchas de fútbol, y la verdad que se fueron muy contentos. El sábado pasado terminamos el máster final con un campeón y con subcampeón, entrega de premio para el campeón, subcampeón, y para el tercer puesto, y la verdad que con mucha predisposición para lo que viene, entonces vamos a planificar lo que es el 2024, seguramente con algún torneo también intergimnasios. Franco, por último, también agregar que hace poquito estuvo la cena gala de Deportes Río Cuarto, Macarena Ceballos con la Eterna de Oro, ¿qué sensaciones te deja vos siendo parte ahora activa de la institución, de la fundación, acerca de estos gran premios que se estuvieron desarrollando? Y si hay algo ya pensado también en cuanto a algunas actividades deportivas para el año que viene. Eso es un reconocimiento al desarrollo del deportista durante el año, y la verdad que es un privilegio y un placer poder brindárselo de la forma que se hace. Es muy serio, la verdad que lo hemos dejado y manifestado y mostrado por distintos medios de que, la verdad, ese reconocimiento siempre para el deportista, y uno que ha sido parte del deporte, el reconocimiento, si bien es un detalle no menor, suma a toda la expectativa que cada deportista tiene y aumenta mucho más la predisposición a seguir trabajando. Por eso es el acompañamiento nuestro desde la fundación, para que todo deportista tenga las posibilidades de crecimiento, tanto federados como amateur, que en definitiva de eso se trata, poder colaborar con cada uno de los deportistas que tenemos hoy en nuestra ciudad. Te agradecemos el tiempo, felicitarlos por toda la actividad que estuvieron desarrollando estos años, que han sido muchísimas, seguramente, como contabas, con más novedades para el año que viene. Y por último, imagino invitar a toda la gente de Río Cuarto y también de la región que se quiera llegar a este verano, operativo verano, desde la Fundación Deportes Río Cuarto. Así es, un placer recibirlos y que aprovechen esos espacios, esos servicios que tenemos a disposición, que están impecables y en unas condiciones bárbaras para aprovecharlas.